Bueno, ya estamos todos reunidos aquí con la orquesta de la Super Congo, los tropicales, para que todo el mundo bailen. ¿A dónde la orquesta dice así? ¡Vaya! Yo soy uno inglés, yo soy uno inglés, que aquí le pide a cantar, y trae una canción, y trae una canción, vaya, muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar. Yo soy, digo, yo soy uno inglés, yo soy uno inglés, que aquí le pide a cantar, y trae una canción, y trae una canción, vaya, muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar. ¡Vaya! Me canta el inglesito, me canta el inglesito, la inglesito trae una canción, bien chévere, como dicen los maracuchos, bien propios, vaya. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Bueno, yo voy a invitar a uno cantante venezolano llamado la José Luis Morillo, que él canta así, primero la coro. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Voy a perder la cabeza por tu amor, pero no me importa, yo quiero. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Me canta el inglesito, caballero, siéntate ahí, vaya, espera que yo venga, que yo venga. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Ahora escucha, amigos, que hasta la super con co-co-co-uno ya. ¡Vaya! 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 Viene el banco, que canta el inglesito Que canta el inglesito Bueno les voy a hablar de unos cantantes de la Supercom Con los tropicales llamados Lavocón El canta un cosa que le hizo simplecito Que canta el inglesito Allá tiene la tiburón, caballero, seguido de uno Pagre en una lancha Que canta el inglesito Que canta el inglesito My God, yo tengo unos carros que el corneta hace pipí Otro corneta hace papá, otro mamá, otro pupú Bueno después el tipo de corneta, ¿no? Yo me imagino cuando la semáfora está el robo Y todo el mundo esperando a los carros Y empieza que el poco de corneta Mamá, pipí, papá, pupú, bueno, todo junto Ahora yo va a ser como Raúl Pé Raúl Párez que tengo Raúl Pérez Este señor hace el guitarro con el boca de él, ¿no? Yo va a ser con grieta que es más difícil Y se dice así Raúl Pérez Ok, bye bye Raúl Pérez Gracias por ver el video.